impresionantes las imágenes que acabamos de ver te has quedado asombrado o seguramente lo has visto ya en muchos sitios reportado en varias redes sociales y como no en la televisión pues efectivamente ha habido una erupción en el parque nacional de yellowstone una erupción hidrotermal no le da mucha importancia porque en el fondo según los expertos esto suele suceder no tan exagerado como ahora pero parece ser que sucede y no tiene mucha consecuencia pero eso lo veremos a continuación porque la explosión ha arrojado vapor agua y rocas casi a 30 metros de altura aunque se continúa investigando las causas por los expertos esto qué quiere decir que puede ir a peor lo veremos a continuación la explosión hidrotermal ocurrió alrededor de las 10 de la mañana en una de las zonas de aguas termales a un par de kilómetros al norte del famoso geyser old fight full pero ya son demasiados avisos lo que está realizando este gran volcán uno de los volcanes más grandes e importantes del mundo este vídeo precisamente que estamos viendo fue publicado en las redes sociales concretamente la red social x y muestra a varias personas viendo desde un paseo marítimo como la erupción roció y creció delante de ellos espectacular cuando el agua y los escombros empezaron a caer todo el mundo naturalmente salió en estampida corrieron para mantenerse alejados algunos gritando pero claro la gran pregunta es lógica y esencial no queremos hacer leña del árbol caído pero esto puede ser un aviso de lo que puede estar por venir no lo dudes aunque no se registraron heridos la zona de viscote se cerró por seguridad de los visitantes la erupción daño una de las vallas que mantiene a la gente alejada de las zonas geotermáticas y a menudo muy peligrosas como estamos comprobando en las imágenes las rocas que cayeron del cielo destrozaron el paseo marítimo por el que caminaban los turistas fotografías y vídeos de las secuelas mostraban barandillas dañadas tablas cubiertas de roca y lodo cerca de charcos de barro según el científico mike poland el observatorio volcánico de yellowstone la explosión pudo deberse a la obstrucción de un conducto de la extensa red de tuberías naturales que subyace a los mundialmente famosos géiseres fuentes termales y otros elementos termales del gran volcán de yellowstone el mayor cráter conocido de una explosión hidrotermal en la tierra se encuentra concretamente también en yellowstone y vida aproximadamente entre 2 y 4 kilómetros de diámetro explosiones similares también han ocurrido en beach bison en el año 2009 y en 1991 y tras el terremoto de magnitud 7.2 en el lago hegel cerca de yellowstone concretamente en yellowstone a 64 kilómetros de distancia pero claro puede ser que éste sea el preludio de algo mayor que está por venir una erupción volcánica de yellowstone causaría estragos en cada rincón de los eeuu continentales la caldera es apodada un supervolcán debido a su capacidad para infringir una devastación incalculable a escala global en caso de una supererupción el área es monitoreada constantemente por el servicio geológico de los eeuu para señales de que una erupción puede estar en camino pero el escritor de ciencias brian waltz pintó una imagen sombría de lo que podría suceder en un futuro las estadísticas son abrumadoras en tan sólo 24 horas se registraron 91 terremotos según el servicio geológico de eeuu los movimientos se detectaron en el sudoeste del lago de yellowstone todo esto es un aviso brian waltz en su libro publicado the times escribió primero llegaría un enjambre de terremotos cada vez más intensos una señal de que el magma se precipitaría hacia la superficie la presión se acumularía hasta que como el champán en una botella dando un batido vigoroso el magma estallaría a través del suelo en una erupción titánica que descargaría las entrañas tóxicas de la tierra sobre el aire todo esto continuaría durante días enterrando a yellowstone el lava dentro de un radio de 40 millas de la erupción waltz sin embargo advirtió que la devastación no se daría a la zona está en concreto en el gusto detalló como el penacho de ceniza lava y gases volcánicos de yellowstone alcanzaría una altura de al menos 15 millas de longitud y se abriría camino a través de américa del norte en una palabra si sucediera lo peor yellowstone partiría eeuu por la mitad los hospitales se ahogarían con las víctimas tosiendo sangre mientras el silicato en la ceniza se cortaría sobre los pulmones pero peor aún la ceniza podría envenenar los cultivos y crear un invierno volcánico mundial es decir como una guerra nuclear en el que las temperaturas medias mundiales podrían caer durante una década sin embargo el anillo de fuego del pacífico ha tenido gran actividad sísmica desde que inició en el año 2018 yellowstone supone uno de los mayores peligros de carácter volcánico en todo el planeta es tan grande que si llegara a explosionar destrozaría casi en su totalidad el estado americano afectando al resto del planeta y las cosas son así california se asienta en el volátil anillo de fuego del pacífico y los científicos ahora están advirtiendo que una erupción volcánica en el estado sería posible de acuerdo y según algunas predicciones aunque los volcánicos no pueden predecir nada sin embargo hay otras mentes muy abiertas que si lo pueden hacer los eeuu y todos los demás países del entorno tienen perfectamente establecidos sus protocolos de evacuación esos protocolos están más bien pensados para las grandes personalidades grandes políticos millonarios científicos celebrities que para el pueblo normal no están preparados somos los que sufriríamos las consecuencias de una erupción de esta magnitud está por lo tanto a punto de estallar en yellowstone este gran volcán que parece dormido pero en realidad está echando como quien dice una siesta piensas que este año 2024 2025 sea el preludio de la erupción de yellowstone ya lo que nos faltaría naturalmente según las predicciones que hablamos en el día de ayer lo que tendremos para este año 2024 2025 e incluso 2026 es que nos pone la piel de gallina y efectivamente si todo esto fuera así lo mejor en estos casos sería no acercarse a este coloso dormido o no tan dormido recuerda que por mucho que monitoreen un volcán en este caso el volcán de yellowstone los expertos jamás sabrán cuando puede despertar y eso está muy claro y lo estamos comprobando este posiblemente puede que sea un aviso como siempre se ha llegado hasta aquí like y compartir gracias miembros suscriptores nuevos y antiguos nos vemos en un próximo vídeo cuidados si vayas si vayas